Vos lo ves a Messi con el paso del tiempo, ¿notas que está un poco luchando con su propio cuerpo en este mundial? Con el físico que quizás a veces le impide generar algunas situaciones, algunas jugadas de las que estuvo acostumbrado en el pasado. No, lo que pasa es que ya está grande, ya tiene 35 y ya no tiene 20. Y es imposible que juegue a lo mismo que cuando tenía 19 o 20 años, ya tenía 35, pero todavía puede jugar a los 40, si él quiere. ¿Y cómo hay que jugar cuando tienes 35 y no 20? ¿Qué hay que cambiar en la cabeza? Para que él no pueda jugar así, porque la diferencia siempre juega la individual, la velocidad. Él sabe jugar un toque a dos toques, él lo sabe jugar. Y él si quiere jugar puede jugar así, porque él tiene gol, tiene buena pegada, pero a él no le gusta jugar así. A él le gusta jugar siempre como en el barrio. Ese es el estilo de Messi, por eso es que él siempre ha sido el mejor.